Para mi compadre Tomás Núñez y su sinfónica de Jalapa Préstame la guitarra Luciano Voy a pedir la guitarra de Luciano para tocarles el sabroso guarare En Ciudad Valle yo quiero que lo bailen con mucho gusto yo les dedicaré Hagan una rueda bailando todos juntos, tómense las manos y cliquen con los pies Muevan la cadera de un lado para el otro, quiero que se enseñen a bailar el guarare Yo escogeré una muchacha potosina porque le gusta el guarare de corazón Es el nuevo ritmo que a todos nos fascina, que bien lo bailan en todas las regiones Lerulaylulí, lerulaylulú, lerulaylulú, para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylulú, yo te invitaré para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylulú, para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylulú, para bailar el guarare Hagan una rueda bailando todos juntos, tómense las manos y brinquen con los pies Muevan la cadera de un lado para el otro, quiero que se enseñen a bailar el guarare Yo escogeré una muchacha potosina porque le gusta el guarare de corazón Es el nuevo ritmo que a todos nos fascina, que bien lo bailan en todas las regiones Lerulaylulí, lerulaylulú, para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylú, yo te invitaré para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylulú, para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylulú, yo te invitaré para bailar el guarare Lerulaylulú, 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 yo te invitaré para bailar el guarare Lerulaylulí, lerulaylulú, lerulaylulú, para bailar el guarare Lerulaylulú, lerulaylulú, lerulaylulú